Hola, buenas tardes chicas. Bueno, pues hago un video de equipo de mi trabajo. Si escucháis música del fondo, pues bueno, es que eso, ¿vale? Bueno, quiero comentar que voy a regresar acá. Tuve un palón, porque bueno, he estado súper liada. Bueno, un palón, la verdad, bastante largo. En este tiempo, pues, he mudado con mi pareja. Y bueno, trabajo y trabajo y más trabajos. Entonces, pues lo voy a retomar ahora. Y nada, quería avisaros. Y bueno, pues a todas las que estáis suscritas a mi canal, muchas gracias por seguir ahí, porque me habéis esperado. Y la verdad, pues, agradecer, ¿no? Entonces, nada, pues en breve subiré videos. Y nada, espero que os guste y sigáis ahí bien. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!